Noventa y siete ¡Y te va a quechamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriboy! ¡Con eso! ¡El sabor se trae en las aires! ¡Esta es mi vida! ¡Y esta es mi pasión! ¡Y Omarcito Rojas! ¡No se preocupan! ¡Porque va a quechamos! ¡Vanía noventa y siete! ¡Vanía! ¡Vamos a Saragán! ¡El famoso Chema! ¡Sacón de másatecoscos! ¡Y sal! ¡Esta noche! ¡Algace impresionante! ¡Vamos a mollar! ¡Ven de manía! ¡Chicharrilla por la beca flor! ¡Para dulce con zonita rosa! ¡Y dulce! ¡Vanía noventa y siete! ¡Ahora! ¡Vanía noventa y siete! ¡Vanía noventa y siete! ¡Ahora! Más no rogaré, que se quema el delicado, que se quema el sabor y el amor, no quiero perder, pero mi entorno no la va. Papito los japoneses, uno, dos y tres, yo, San Pablo del monte, insaciables de sabor, para borrar que el novia y el tinto felito, el famoso miluche, caballero de clase, bandero de sabor. Y muchas gracias por preocuparse por nosotros y que venga el sabor. ¡Suscríbete al canal! 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 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV